Solo el 5% resuelve estos 3 ejercicios de matemáticas sin fallar Hola, soy Iván y espero que estén súper bien ¿Están listos para el reto? ¡Empecemos! Veamos el primer ejercicio Tenemos que 20 dividido 4 entre paréntesis Tenemos 1 menos 6 y cerramos paréntesis Y lo que tenemos que hacer es encontrar la opción correcta Y las alternativas que tenemos son las siguientes A menos 5, B menos 25, C 25 y D menos 1 Antes de que pasemos a la solución te invito a que pauses el video e intentes resolverlo Y al final me cuentas en los comentarios cuántas acertaste Ahora sí, pasemos a resolver el ejercicio Pero antes de la respuesta veamos algunos errores comunes que podemos cometer Veamos el primer ejemplo Que es que tenemos 20 dividido 4 entre paréntesis 1 menos 6 Y lo que hacemos primero es resolver el paréntesis Es decir, que bajamos el 20 dividido 4 y resolvemos el paréntesis Y esto nos daría 1 menos 6 nos da igual a cuánto? A menos 5 Y hasta aquí todo está muy bien Entonces vamos a expresar esta parte para que sea un poco más clara Y es que vamos a colocar 20 dividido 4 Y aquí luego en la parte del paréntesis si vemos no tenemos nada expresado Ni resta ni suma Pero cuando está de esta forma se expresa como multiplicación Entonces es 4 por menos 5 Entonces ya teniendo esto más claro El error que cometen algunos Es que operan de derecha a izquierda Esto quiere decir que bajan el 20 la división Y luego operan 4 por menos 5 Quedándole menos 20 Y 20 dividido menos 20 Nos da igual a menos 1 Llegando a una respuesta incorrecta Otro error muy común Es teniendo pues este mismo ejercicio Y lo que hacen es resolver el paréntesis primero Es decir, que el 20 dividido 4 Lo dejan igual y resuelven el paréntesis Y restan 1 menos 6 Y da igual a cuánto? A menos 5 Luego pasan a qué? A dividir 20 dividido 4 Y les da igual a 5 Y dejan expresado menos 5 Que esto es lo mismo decir que qué? 5 por menos 5 Como ya lo hemos dicho antes Pero en el momento de llegar al resultado Sabemos que 5 por 5 es igual a cuánto? Igual a 25 Y acá es donde cometen el error Que ponen el signo incorrecto Ya vimos algunos errores comunes Ahora vamos a pasar a resolverlo Aplicando la jerarquía de operaciones Entonces lo primero que debemos hacer es que Operar siempre de izquierda a derecha Pero debemos tener en cuenta De que en este caso Primero se operan los paréntesis Es decir Que vamos a dejar el 20 dividido 4 igual Y operamos el paréntesis Y 1 menos 6 Nos da igual a cuánto? A menos 5 Luego pasamos a la segunda A la segunda parte que debemos tener en cuenta En la jerarquía que sería Multiplicar o dividir Respetando Que vamos de izquierda a derecha Entonces en este caso sería 20 dividido 4 Nos da igual a 5 Y dejamos expresado El menos 5 Para que nos quede más claro Esto es lo mismo que decir 5 por menos 5 Y luego volvemos A aplicarlo en la jerarquía Que es multiplicación o división Pero aquí ya solo tenemos La multiplicación Entonces 5 por menos 5 Recuerden siempre el signo Que tiene en este caso El 5 que es menos Entonces 5 menos 5 Da igual a menos 25 Entonces la respuesta correcta Es la B Así de fácil Si te está gustando Recuerda suscribirte Y deja tu like Para que sigamos aprendiendo juntos Muy bien Ahora vamos al ejercicio 2 Entonces tenemos Menos 10 Más 5 Por 6 Divido todo Entre 2 ¿Qué opción será la correcta? Entonces tenemos las siguientes alternativas Que son A Raíz de 225 B 20 C Menos 10 Y de Raíz de 100 Entonces en este momento Te invito a que pauses el video E intentes resolverlo Y al final Me cuentas en los comentarios ¿Cuántas acertaste? Lo primero que debemos hacer Es calcular El valor de cada raíz Que aparece en las alternativas En la A Que la raíz de 225 Es igual a cuánto? A 15 Entonces sabemos Que es lo mismo decir Que 15 por 15 Que es igual a 225 Entonces lo pueden comprobar Con la calculadora Luego pasamos ¿Cuál? ¿Cuál es el otro Que tiene raíz? Entonces sería La D Que es raíz de 100 Y esta si es fácil Entonces este sería Igual a 10 Y 10 por 10 Igual a 100 Perfecto Ya que tenemos Los valores Ahora si vamos A la solución Pero antes Déjame mostrarte Algunos errores comunes Que podemos cometer Ahora si Veamos el primer error Entonces tenemos El ejercicio Y lo que hacen Algunos Es resolver De izquierda a derecha Sin seguir La jerarquía Es decir Que hacen Menos 10 Más 5 Dando igual A menos 5 Y dejan Multiplicado Por 6 Y todo esto Ya está incorrecto Ya que no se respetó La jerarquía de operaciones Que después ya lo vamos a ver Y esto queda dividido Entre 2 Y 5 Por 6 Es decir Menos 5 Por 6 Igual a Menos 30 Y menos 30 Queda dividido Entre 2 Y menos 30 Dividido 2 Igual A menos 15 Dando una respuesta Incorrecta Ahora Veamos El segundo error común Entonces tenemos El ejercicio Y lo que hacen Tienes que bajen El menos 10 Luego Operan 5 por 6 Dándole igual A 30 Dividido Todo Entre 2 Y hasta aquí Está súper bien Pero luego En el momento De operar Menos 10 Más 30 Lo que hacen Es sumar Nada más Dándole igual A 40 Olvidando El menos Del menos 10 Quedaría 40 Entre 2 Y 40 Dividido 2 Es igual A 20 Dando una respuesta Incorrecta Ahora sí Vamos a resolverlo De manera correcta Entonces tenemos acá El ejercicio Y debemos aplicar Lo que es la jerarquía De operaciones Debemos respetar Siempre que operar De izquierda A derecha Teniendo en cuenta Que Debemos operar Primero La multiplicación Y la división Entonces es decir Que debemos operar Primero que 5 por 6 Entonces bajamos El menos 10 Y nos quedaría Más 5 por 6 Igual a 30 Dividido Todo Entre 2 Y ahora Lo que vamos a hacer Es organizarlo Para ver más Claro la operación Y no equivocarnos Entonces nos quedaría 30 Menos 10 Sobre 2 Y ahora Hacemos el segundo punto Que que es Operar Resta O suma Es decir Que nos quedaría 30 Menos 10 Igual a cuánto A 20 Dividido todo Entre 2 Y 20 Entre 2 Nos da igual a cuánto A 10 Es decir Que la respuesta Correcta es La D Así de fácil Muy bien Ahora pasemos Con el ejercicio 3 Y tenemos 10 Menos 3 Entre paréntesis 2 Más 4 Y cerramos paréntesis ¿Cuál será la respuesta correcta? Todas las alternativas que tenemos son A Menos 8 B 42 C 8 Y D Menos 10 Ahora Ahora en este momento Te invito a que pause el video E intentes resolverlo Y al final Cuéntame en los comentarios Cuántas acertaste Ahora resolvamos el ejercicio Y veamos algunos errores comunes Antes de dar la respuesta Entonces el primero Es el siguiente Entonces tenemos el ejercicio Que nos ponen Y algunos lo que hacen Es resolver De izquierda a derecha Sin seguir la jerarquía Es decir Que primero Resuelven 10 Menos 3 Dándole igual a cuánto A 7 Y dejan expresado En paréntesis 2 Más 4 Y luego Lo que hacen es Que dejan 7 Recordemos que Cuando no tenemos La operación De Sinae Suma Resta Multiplicación O división Esto que está entre 7 Y el paréntesis Es lo mismo que decir ¿Qué? Multiplicar Entonces 7 por Y acá lo de paréntesis Nos daría cuánto 2 Más 4 Igual a 6 Y luego pasamos a qué A multiplicar Entonces 7 por 6 Igual a 42 Dando una respuesta O un resultado Incorrecto Ahora pasemos A lo que sería El segundo error común Entonces tenemos acá El ejercicio Y lo que hacen es Primero bajar 10 menos 3 Y operan El paréntesis Es decir Que 2 más 4 Igual a 6 Y luego Bajan el 10 Bajan la resta Y Dejan expresado 3 por 6 Aquí es para dejar Más claro De que es una Multiplicación Y luego operan 10 menos 3 por 6 Igual a 18 Y en el momento De que hacen esta operación De 10 Menos 18 Se equivocan ¿En qué? En el signo Dándole un resultado De 8 Y llegando a una respuesta Incorrecta Ya vimos Los errores comunes Ahora resolvamos Aplicando la jerarquía De operación Entonces acá tenemos El ejercicio Y lo que debemos Tener en cuenta En la jerarquía Es que debemos Operar siempre De izquierda A derecha Pero teniendo en cuenta Que es lo siguiente Que primero Se opera Los paréntesis Es decir Que vamos a bajar El 10 Menos 3 Y operamos El paréntesis Que sería 2 Más 4 Igual a cuánto? A 6 Y ahora Esta parte de acá Lo vamos a expresar De una manera más clara Que sería 10 Menos 3 Que es lo mismo decir Por 6 Y ya teniendo esto Ahora seguimos Con el segundo punto Que sería Operar multiplicación O división Es decir Que vamos a operar ¿Qué? 3 por 6 Entonces bajamos El 10 Y quedaría Menos 3 por 6 Igual a 18 Ahora pasamos Con el tercer punto Que sería Operar resta O suma Entonces 10 Menos 18 ¿Igual a cuánto? A menos 8 Recuerde Que siempre Que tenga el menos O sea Cuando estamos restando Pero tiene el menos El número más grande Siempre va a dar El resultado negativo Es decir Que la respuesta correcta Es La A Menos 8 Así de fácil ¿Lo lograste? Cuéntamelo en los comentarios Si te gustó Recuerda suscribirte Y deja tu like Para que sigas viendo Más retos De matemáticas Nos vemos La próxima